Mi diablo y la suerte no se van encima de mí Tú me corraste y te cabrón por la perro que me metí Digo el incómodo de costumbre de mi liga el MVP Siempre levantando el nombre de la tierra en que nací El niño nació en frío, polar, escuela, nadie es ex Siempre tuve problemas con la autoridad encima de mí Acá te esos profesores que no creían en mí Dejé el colegio y terminé los estudios en el street Yo ahora viajo a donde des Voy para México y pa' USA Estoy en todo lado y no me pueden ver Afuera llueve like November rain En tu ciudad se escucha mi name Lloro como un sábado en Toronto Dre Dicen ser reales y son todos fake Qué bueno que ninguno está en mi gang Al principio me costó Por esto casi pierdo la vida Pero ahora estoy relajado Mami estoy trayendo pa' arriba Mentido en negocio con la mente fría De los errores uno no se olvida Tengo a mi abuela de arriba me cuida Tengo a mi ganga siempre de guía Mi diablo y la suerte no se van encima de mí Tú me cortaste y estoy cabrón Por la perco que me metí Tengo a mi ganga siempre levantando el nombre de la tierra en que nací Siempre levantando el nombre de la tierra en que nací Mi diablo y la suerte no se van encima de mí Tú me cortaste y estoy cabrón por la perco que me metí Tengo a mi ganga siempre levantando el nombre de la tierra en que nací Siempre poniendo en alto la tierra donde nací Me tomé el top, me lo tomé como un tobercop No lo vio por la gafa de sol Lo saqué de su zona de confort Bueno, como un Mustang de Ford Como si martillo la clock Somos estrellas de rock Chicamo' y nos llevamo' top Siempre tumbamos el body Pensando en estarlo en el midi Esa shorty me dice en el papi Ella quiere que toque en su city Desresolvo los problemas weekly Acelero, me to' drifting Llego por culpa del whisky Give it a my 50-50 Al principio me costó Por esto casi pierdo la vida Pero ahora estoy relajao' Mami, estoy cayendo pa' arriba Vendido negocio con la mente fría De los errores uno no se olvida Tengo a mi abuela de arriba, me cuida Tengo a mi ganga siempre le guía Mi diablo y la suerte no se van encima a mí Tú me corraste y todo el cabrón por la perco que me metí Siempre levantando el nombre de la tierra en que nací Mi diablo y la suerte no se van encima a mí Tú me corraste y todo el cabrón por la perco que me metí Y goling como de costumbre de mi Liga el MVP Siempre poniendo en alto la tierra donde nací Y a ti La tuerte no se van encima a mí Antara la hier